Buenas tardes amigos y amigas, le habla Rafael Sosa del Cluster de Limón de la República Dominicana. El Cluster de Limón de la República Dominicana está sumamente preocupado en virtud de una cantidad indeterminada de frutas cítricas que están llegando al país, de países positivos de plagas y enfermedades no presentes en la República Dominicana. Podemos citar el caso de Colombia, donde se están trayendo cítricos, el caso de Perú, donde se están trayendo cítricos, el caso de Brasil, de Chile, pero sobre todo las últimas importaciones que se están trayendo de Colombia y de Perú. Todos estos países son positivos de la leprosis de los cítricos, una enfermedad devastadora y que ha destruido parte de las plantaciones de cítricos en estos países. Para tener un dato, solamente Colombia gasta entre 80 y 100 millones de dólares tratando de controlar el vector que es un ácaro que transmite esta enfermedad. Nosotros, como Cluster de la República Dominicana, estamos solicitando al país y a nuestras autoridades que detengan las importaciones que están haciendo de estos países. Si nosotros no observamos las reglamentaciones internacionales y frenamos las importaciones, corremos el gran riesgo de perder 322 mil tareas sembradas de cítricos. Estas a su vez generan 22 mil empleos directos y 32 mil empleos indirectos. La industria cítricos está diseminada en todo el país y está presente en los 124 municipios y en los 152 distritos municipales del país, convirtiéndose la producción cítricos en el primer cultivo democrático del país porque está en todas partes. Hermanos míos, apelamos a la sensibilidad de nuestras autoridades por el gran riesgo que implica. Más aún, trayendo frutas y vegetales de países positivos, también del fusario en raza 4, nosotros tenemos el temor de que puedan venir contaminadas por el fusario en raza 4 que destruye la industria bananera. No estamos diciendo que los cítricos son positivos, no, estamos diciendo que si de ahí de esos países positivos se están trayendo frutas y vegetales, hasta la mano de obra que se utiliza para el empaque y para la cosecha pueden contaminar nuestros materiales y contaminar nuestros países. Nosotros, en este caso, el Clote de la República Dominicana, estamos solicitando a nuestras autoridades la detención de una vez y por todas, de todas las importaciones cítricas de países positivos de plagas y enfermedades no presentes en el país. Hoy, estuvimos en el Congreso Nacional, en la Mesa Agrícola de la Cámara de Diputados y hemos recibido el espaldarazo, el apoyo de la Cámara de Diputados, a lo cual le agradecemos bastante. Hermanos míos, el país nuestro, más que en cualquier momento, necesita de la unidad de todos, pero también necesita que cuidemos la soberanía alimenticia, que comienza con cuidar la sanidad de nuestra producción. Buenas noches.